Hoy cocinamos salmón al horno. Ingredientes Medio salmón Una lata de cerveza Cebolla Cuatro dientes de ajo Aceite de oliva Sal, pimienta y eneldo Comenzamos picando la cebolla Y los cuatro dientes de ajo Ponemos a precalentar el horno En una fuente apta para el horno Comenzamos aplicando aceite por toda su base Ponemos la cebolla cortadita por toda la base de la fuente Bien repartida Ponemos los lomos de salmón bien ordenados en la fuente Encima del salmón Ponemos los dientes de ajo bien repartiditos A continuación echamos un poquito de sal y pimienta al gusto Un poquito de eneldo Regamos los lomos de salmón con el contenido de una cerveza Introducimos al horno Y lo dejamos hacer 30 minutos a 200 grados aproximadamente Y ya está listo Si te ha gustado Dame un dedito arriba Y no te olvides de suscribirte Chao Chao Gracias por ver el video.